Música 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 Oh, va cayendo uno encima Música Oh, no puede ser, tanta gente Música He estado como a dañar Que jodemos Escribiéndote 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 ¡Gracias! ¡Mate uno! ¡Mate uno! ¡Mate uno! ¡Mate uno! ¡Mate uno! ¡Ahí voy! ¡Adiós! ¡Bien! ¡Hay dos! ¡Hay dos! ¡Hay dos! ¡Adiós! ¡Nunca había matado a nadie con esta mierda! ¡Está buena las que weón! ¡Oh ya esta arma weón! ¡Malísima! ¡Uy! ¡Adiós! ¡Mire gente cayendo! ¡Gente cayendo! ¡Gente cayendo! ¡Gente cayendo! ¡Gente cayendo! Me quemo Oh, menos mal Le quité 115 Baje uno Lo maté Baje uno ¡Yahuu! ¡J! Se le quedó pegado al internet ¡No, no, no! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡No! 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 ¡Vamos por él! Me quité aquí Toma perro Baje uno Baje uno ¿Pues dónde estás? En la base ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.